Miren vas conmigo ¡No se hallte algo! ¡No se hallte algo! ¡Ah, no se hallte algo! ¡Ah, ahí está! ¡Maldita ahí! ¡Ay! ¡Eso es un lado! ¡Skartar! ¡Damajos es! OP Aquí, aquí que estar ¡Suscríbete! ¡Esto es solo para ser así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y listo! ¡Dios! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! ¡Estoy más rápido! ¿Esto es primero que me pusiste? yo si yo me he obtenido si si que si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!